Ahora sí, no sé si ustedes conocen un juego que se llama World of Warcraft Un juego emblema podríamos decir, un juego increíble, o sea es uno de los MMORPG más grandes de la historia Debe tener ya 20 años la verdad, no sé cuánto La compañía Blizzard Entertainment, que últimamente ha estado bajo el ojo del huracán por temas legales ahí, problemas Hizo su última BlizzCon celebrando los 30 años de la compañía y vendieron un artículo Un artículo podríamos decir de coleccionista, pero que finalmente para mí representa los 20 y tantos años que yo Jugando juegos de esta compañía, mi primer juego en un computador fue StarCraft 1 de Blizzard Entertainment Así que este ítem representa todos los años que he sido parte de estos juegos Así que les voy a mostrar lo que compré Compré literalmente el... déjame... Déjame ver si les puedo mostrar una foto Acá está No sé si tengo puesto esto bien, vamos a ver ahora mismo Si no... ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Guayito! Si pueden ver esto Este gorro se llama Helm of Domination Y lo usó Arthas cuando se transformó de Príncipe Arthas a Lich King Al Rey Exánime Así que... Este gorro O quizás este gorro Este gorro debería estar tal cual Aquí Conmigo Aquí debería estar el gorro Están viendo en el monitor Así que me van a acompañar hoy de abrirlo Y a ver Que sale quizás qué cosa Aquí es cuando se da cuenta que lo estafaron Quizás No sabe nada De hecho, abrí esto nomás Solamente porque estaba con una desesperación de abrirlo Pero dije No, sé que ya lo voy a abrir en stream No puedo ser así Así que vamos a ver qué viene aquí Tiene un lugar de hecho Porque va a ir acá Donde está este pájaro Aquí va a ir el gorro Ahí Le voy a poner lucecita más para que se vea Esta es como la Es como la Podríamos decir Como la La cereza Del pastel Eso es Pongámonos serios Nunca se me han dado bien lo unboxing Hay un video en el En mi canal de YouTube Ah, hablando de eso Está arriba Amnesia Dark Descent Completo Está en el canal de YouTube Y bueno Hay un video ahí Que es como los mejores momentos del stream Y abrí la caja que trajo El Este coso de Neon Oye Valí verga Porque no se me dan Le dieron una gomita a Vasito Me estáis cambiando el lore del estante Es que ya Todas las cajas no se me No se me dan muy bien ¿Verdad? ¡Vamos a mirar! ¡Sacan todos ustedes para allá! ¡No! ¡Por qué es enorme! ¡Dormí! ¿Y si lo dejo en la caja para toda su vida? ¿Se entra una bencenito? Nada más en la caja. Dejé de jugar solo para poner atención. Forjado de acuerdo al deseo del Jailer. El gorro de la dominación. Fue el envase de la influencia de la muerte en Azeroth. Toda la cagada grande que quedó en WoW fue por culpa de este gorro. No, creo que se pueda poner aquí. Yo soy medio caezón. Con suerte me entra en el audífono. Ya, a ver. Vámonos a lo que nos convoca. ¡Mira lo que dice ahí! Siempre debe haber un Lich King. Esa fue la frase que le dijo Fordring a... ¿Quién se lo dijo? Al hijo de Sipo, al príncipe. Anduin le dijo, siempre tiene que haber un Lich King. Y ahí fue cuando él se sentó. Fue el comienzo de esta expansión cuando Silvana va y lo guanchotea. Ahora parece que tengo que meterle tijeras. ¿Cómo ya? Déjense todos. Déjense todos. Por lo menos tiene protección. Tomen Monster. Tomen Monster. Mis tijeras. O sea, como que tomé las tijeras más chicas que había en la vida. Pero... El tamaño no importa, dicen por ahí. ¿Cómo sale todavía? ¿Cómo sale todavía? ¿Cómo sale todavía? Esto se vendieron solamente 3.555 cascos de estos. 3.555 cascos de estos. En el mundo. De hecho está el certificado por ahí. ¿Qué dice esto? Está por allá pegado. No, está al lado correcto. No, está al lado correcto. No, está al lado correcto. Si me transformas en el litgen cualquier cosa, dejo este mensaje. Yo no quería. No quería. No quería. No quería. Y las puntas son tan filuadas Que le dañó el coso Mira Mierda pincha la weá 3550 gorros de Lichin Réplicas originales En todo el mundo Y una La tiene casi tú ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te voy a dejar streamando aquí así Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal chiquillos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Tenemos un nuevo día de stream Póntelo No me cabe El weón tiene que probar si le cabe o no le cabe No, porque tiene como cosas ¿Cómo no me cabe? No me cabe Es muy chiquitito Tengo la cabeza muy grande Pues no me cabe Pero mira lo que es eso ¿Por qué no lo puedo dejar? ¿Lo puedo dejar aquí en el stream? Como aquí Ahí Oh, qué hermoso Oye, la base Es súper pesada Porque esta weá pesa como 4 kilos Estoy haciendo malabares 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 Tiene un lado esto No sé si lo puse bien No sé si lo puse bien Tengo mis dudas Tengo mis dudas Puedo creer Mira lo que es eso Mira los detalles Desde ese borro Es la persona más feliz Del planeta Excelente Léjense todos de mí Lo que es esto Yo tiene lag Es que estoy transmitiendo en 1080 Si ven acá abajo Puede una tuerquita Que les deje bajar La resolución del stream A 720 Menos Bueno, es que esto va aquí Pero como que No siento que entra Perfecto No deja Ah, está con la resolución Ya, perfecto Van a tener que actualizar entonces Actualizar el stream Cada cierto rato Segunda villa que no me deja Ahí entró perfecto Amigo mío Mira esto Bro, como me sube En mi opinión Ilian Tempestida es mejor Tira más facha Ilian es un crack Igual, sí, me gusta Bro, como me suscribo Abajo Donde, o sea Dice seguir Y después debería decir Suscribirse Pero Creo que es más complicado Porque tenés que poner La tarjeta de crédito Y todo Así que De verdad no se preocupen No es necesario que se suscriban Ya con que estén acá Buenísimo Es que quiero verle Los detalles A esto un poquito Puedo creer Esto Necesito sacarle Foto A esto Demasiado feliz Estoy demasiado feliz 48 dólares ¿No? Debería costar Cuesta como 5 dólares O menos Como 4 Algo así A ver Es que esto Una locura Tiendo la foto Y hasta en la foto Se ve bien El aparato Ríplica Original Del gorro Del Lich King Tremendo Lo voy a colocar En su lugar Para Estuvo mirando La corona Del Lich King Y yo mirando Las luces LED De la PC Bueno Las luces LED Están para ser miradas Un calor Vamos a ver El color Bueno Acá te me iría A escuchar el micrófono Sí De hecho Parece que se me escucha Más coordenado Más coordenado Más coordenado Más coordenado Creo que no va a entrar ahí Es muy alto Creo que es muy alto No sé No va a entrar ahí Muy alto Este compartimiento Es el único lugar Donde entra En el Unico lugar Que entra Es en este lugar Es en este lugar Puesto que tiene En prioridad Absoluta Máxima Este lugar Creo que no se ve mucho Quizás Quizás si lo pongo Un poquito más Bueno Le voy a colocar más Voy a colocar un poco más de luz Para que se pueda ver Pero no Ahora Llego más tiempo Para el próximo stream Voy a Arreglar esto De las luces Como para dejarlo Más Armadito Se cae Yo creo que Sufrirás mucho Sí Yo creo lo mismo Voy a morirme Pero Mil Pedazos Ahí va a estar El lead team Mirándonos